Le vamos a preguntar aquí a los muchachos, ¿cuáles son los artistas que más admiran? Por ejemplo, tú compañero, ¿cuáles artistas crees tú que te gusta mucho interpretar sus canciones y más o menos seguir su estilo? Déjame coordinar aquí el micrófono ese, porque si no... Bueno, pues a mí en lo personal, la música que interpreta Corenlo Reina y Don Eliseo Robles para mí son los que me identifico con ellos mismos. ¿Tú con quién te identificas, Félix? Pues con Pavarotti, con Plácido Domingo, con Pavarotti por la panza. ¿Cómo la ves este viejón? Ok, está bien. Yo me estaba tapando, Julio, pues. Ya te agarré de bajada, loco. No lo alcanzo, no lo alcanzo de bajada. ¿Y tú, Seco, con quién te identificas? ¿Yo? Con Gloria Trevi, con Juan Gabriel. Mira, yo no te quise decir nada, Juan Gabriel, loco, ¿eh? Y me gusta la frontera, dice. Hijo eso. A ver, por acá usted, señor, ¿a quién admira? Me gusta el grupo La Leyenda, Intocable, Pesado, Ramón Ayala y Relámpagos. Así, todo lo que es la música norteña. Fíjate, de allá, de allá, de tu rancho, Félix. Al compañero del bajo eléctrico, ¿cuál es el mejor bajista norteño que existe? A ver, a ver si es cierto, venga. Para ustedes, no le hagan caso de que, a ver, ¿quién es el más chido? Para usted, ¿quién es? El señor Barragas, que tocaba con Relámpagos y Ramón Ayala. ¿Qué tal? Buenas épocas. Dispuciones, ¿verdad, mi queridísimo? A ver, ¿quién es la mejor pareja de Juan Gabriel? Pues, Tulancingo Puebla. ¡Ay! Soy el pego y me reflejo, dice. O Turiangato, Turiangato Guanajuato. Oye, carnal, a ver, ¿cuál es el mejor baterista que, para tu gusto, carnal? José Luis Ayala. Ah, ese es tu vecino, ¿no? Sí. Nada, es cierto. ¿Sí, neta? Sí, de los bravos del norte. Oye, ¿toques algún otro instrumento? No, nada. Nada más esto. Sí. Con esto tiene, dice, ¿por qué quiere más el cuate? Pues, ¿qué? Pues, sí, muy contentos. Y el mejor bajo sextero de una vez. El mejor bajo sextero en el mundo de la música norteña, aparte de los iluminados. Pues, bajo sextero, Cornelio Reina, Chuy Scott. Y ahí va, poco a poco. Espérame, espérame. A ver, le vamos a preguntar otra vez, pero te quedas callado, ¿no? Por favor. O sea, todo respite lo que tú dices, loco. No puede ser. El mejor conductor, Félix Castillo. El mejor bajo sextero, compañero. No, conductor, te dije. No le escuché bien. Cornelio Reina. ¿Y el otro? Chuy Scott. Chuy Scott. Scott, ¿dónde trabaja? Tocaba con Juan Villarreal. Ah, órale, con Juan Villarreal. Con los cachorros de Juan Villarreal, mi querido Edwin. Oye, Julio, platícanos un poquito. No Julio González, sino este Juliazo, el viejonazo. Ya, me dale un beso, andale. Me voy a poner de pa allá, Julio. Oye, Julio, una canción que te guste más. ¿Cuál es la canción que más te agrada, Julio? Pues, ya la tocamos hace rato, comprendí tu pena. ¿Otra? Que se sepa él, o que la conozca. Pues, este, échale a la casa nueva, ¿no? ¡Oh, un clásico! ¡Un clásico ese! Está buena, está buena. ¿Sí la conoces, verdad? Sí. Ah, bueno. Y te pongo ese y otra, compadre. Ya basta de cotorreo y vámonos. Otro numerazo musical a cargo de estos muchachos. ¿Qué se llaman? Héctor Ayala, su grupo iluminado. Ah, ese es cool. Y nos vamos con el rarón. Ahorita te voy a contar una anécdota. De la casa nueva. Sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja!